Iniciamos inmediatamente el primer bloque con el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional quienes garantizaron este viernes que darán fiel cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior Administrativo que ordena a esas instituciones garantizar la seguridad a los usuarios del transporte de pasajeros y también de carga. Claudia Rodríguez nos cuenta que en qué consiste esta decisión del TCA que surge a raíz de un recurso de amparo interpuesto por el CONEP contra el supuesto monopolio que tienen los transportistas. Según algunos expertos, a raíz de la decisión del Tribunal Superior Administrativo que convoca a las instituciones públicas sometidas por el CONEP a que den cumplimiento a las leyes sobre libre competencia, la que prohíbe el monopolio sobre control del transporte, personas o empresas podrán operar rutas con todas las garantías de derechos y protegidos por el Estado. Desde hace un tiempo eran frecuentes las quejas de que las rutas urbanas e interurbanas de pasajeros y de carga eran manejadas por un grupo liderado por CONATRA, FENATRANO y FENATRADO. A partir de esta sentencia habrá un enfrentamiento, un choque entre múltiples instituciones del Estado. Usted sabe que aquí hay siete instituciones encargadas supuestamente de regular el tránsito y vamos a esperar en los próximos días que el caos aumente. Asimismo, el TCA ordena a las Fuerzas Armadas y a la Policía garantizar la seguridad de los usuarios de este sector. Las instituciones aseguraron que cumplirán. Hemos aumentado la seguridad ciudadana a petición de la Policía Nacional. Hemos reforzado algunas áreas donde había debilidades. Y eso es simplemente lo que está pasando. Aparte de que ayer ustedes vieron la sentencia del Tribunal Superior Administrativo donde a las Fuerzas Armadas le da misiones específicas de seguridad a todo el transporte a nivel nacional. Y eso estamos ejecutando desde ya. No en la disposición, en la obligación. Nosotros somos una institución y somos las encargadas de hacer cumplir la ley. Ya eso es una disposición judicial a la que nosotros daremos estricto cumplimiento. El director de la Autoridad Metropolitana de Transporte, institución excluida del proceso, señaló que están preparados ante posibles desórdenes en el tránsito por parte de los transportistas. Nosotros desde antes de la sentencia del Tribunal Administrativo hemos estado preparados para cualquier eventualidad que se presente en el tránsito. Esa misma sentencia a la que usted se refiere le indica a la Policía Nacional cuál es el deber de nosotros para hacer cumplir dicha sentencia. Y nosotros los AMET somos parte de la Policía Nacional. Durante un recorrido por diferentes rutas se pudo observar que el transporte público operaba con normalidad. Pero choferes advierten que solo esperan órdenes. Intruía a los choferes que vengan a hacer su trabajo normal, común y corriente. Nosotros vamos a esperar lo que diga Fenatrano. Y de ahí en adelante vamos a ver lo que vamos a hacer. La Oficina Técnica de Transporte Terrestre está convidada a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar y controlar el transporte. Se dispuso que si las instituciones no cumplen pagará unas 30 de 5 mil pesos diarios. Claudia Rodríguez, NCDN.